Abra un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abra un paso Con su abuela, ábreme paso mamá Que yo vengo bien caliente Con Santa Bárbara a mi lado Con su copia y con su espada Para aliviarle de todo mal Abra un paso Ahora que ahora, breve paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo hierba buena Mira yo traigo alta mesa Yo traigo mejorana Traigo a Manzaguampo Y Rópez Aragüey Ahora yo vengo arrollando Y por eso ya breve paso mamá Abra un paso Abra un paso Yo vengo poco, poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abra un paso Abra un paso Yo traigo la tierra de potencia Cámara Oye la tierra de potencia Cámara Abra un paso Abra un paso Ay miren que aquí a donde quiera Todo el mundo me hace caso mamá Y mira como dice Y ahora me paso Que aquí vengo yo Acelerando Ahora yo vengo arrollando Y por eso abrime paso mamá Abra un paso Abra un paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo Abra un paso 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 Cosas buenas Oye China ya me caso Abra un paso Abra un paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso Abra un paso Abra un paso Abra un paso Gracias.